Cierra los ojos e imagina una televisión libre. Ahora ábrelos porque ya está aquí. EDA TV es una multiplataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Muy buenas, espectadores de EDA TV.com y de Estado de Alarma. Para mí es un placer presentarles a una de las personas más valoradas del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, una persona con un prestigio y una trayectoria intelectual que es reconocida incluso por sus adversarios políticos. Y será, si sigue gobernando Díaz Ayuso, el antídoto para tratar de frenar ese hachazo fiscal que trata de esconder Gabilondo, pero que ya maneja tanto Manejos y Montero como Pedro Sánchez sobre Madrid. Les presento ya al consejero de Hacienda y Función Pública en Funciones de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Laschetti. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues ya tenía yo ganas de estar en Estado de Alarma, así que muy agradecido y encantado de estar contigo, Javier. Además, te agradezco que estés con nosotros. Tienes la agenda apretadísima. Vamos, te veo desde peluquerías hasta recorriéndote municipios de la Comunidad de Madrid que están haciendo una campaña, como digo, un despliegue espectacular y sobre todo con mucha ilusión. Una ilusión que yo no había visto en el Partido Popular en los últimos años, en los mítines de campaña. Es una campaña con entusiasmo. Y te lo digo yo que he hecho muchas campañas en mi vida. He hecho campaña con Aznar, he hecho campaña con Esperanza Ayrre. Y lo que estoy viendo ahora son cosas que no había visto nunca. Sobre todo de un entusiasmo que es muy contagioso. El entusiasmo es contagioso. Y cuando una campaña, el rótulo que pones delante es libertad, eso hace que la gente se entusiasme. Y Ayuso entusiasme. Porque uno de los eslogans que también podríais haber escogido era libertad o que nos frían a impuestos. Está claro que si la izquierda gobierna... Es un implícito, efectivamente. Es un implícito, sí. O sea, claramente tenemos una izquierda que lleva siempre decidida en Madrid a pelear contra los impuestos bajos o relativamente bajos de la Comunidad de Madrid. Aquí llevamos en Madrid, ojo, 16 años seguidos bajando todos los impuestos y sin subir ninguno. Y eso es más de lo que puede soportar un socialista. Y les irrita profundamente. Y claro, cuando ven además que es que da buen resultado. Oye, que 53.000 millones de euros se los ha quedado sus dueños la gente. No ningún político ni los burócratas. No, no, no. Sus dueños. Y que eso ha servido para que se genere actividad, se genere crecimiento económico, se generen inversiones, nuevas empresas, contratación de personas. Y finalmente, por tanto, también crecimiento en la recaudación, pues es más de lo que un socialista puede soportar. Pero, ¿qué capacidad tiene la Comunidad de Madrid, si sigue siendo usted consejero de Hacienda, en frenar ese hachazo fiscal? Vamos, que ya da por hecho Pedro Sánchez, aunque a Bill London no le interesaba hablar de este asunto en los debates, claro. Bueno, el primer momento es este martes. Es frenarlo en las urnas porque, desde luego, no es que Gabilondo no quiera y los demás si quieran. No, no. Gabilondo el pobre, bueno, el hombre, ha intentado disimularlo. Los demás es que ni se molestan en disimularlo, ¿no? Ni Pedro Sánchez, ni María Jesús Montero, ni mucho menos, por supuesto, Pablo Iglesias. Pero todos tienen decidido darle un enorme hachazo fiscal a los madrileños, que, ojo, que significaría 2.000 euros al año más en impuestos para cada contribuyente. O sea, no es ninguna broma. Ahora, la ofensiva que tienen planteada, y bajo el rótulo ese de armonización fiscal, que en realidad es un gigantesco hachazo a los madrileños, esa va a continuar seguro en los próximos meses. María Jesús Montero se ha montado un comité de expertos que solamente tiene una cosa en común, y es que todos están de acuerdo en lo que quiere hacer María Jesús Montero. Entonces, frente a eso, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, Isabel Díaz Ayuso lo ha dicho, vamos a hacer una ley de defensa de la autonomía fiscal de la Comunidad de Madrid, como estamos haciendo una de defensa de los colegios concertados frente al ataque de la ley CELA, una ley de defensa de la autonomía fiscal de la Comunidad de Madrid, que es una autonomía fiscal que está protegida por la Constitución, protegida por el bloque de constitucionalidad, que es la ley de financiación de comunidades autónomas, la ley del sistema de financiación, la ley de cesión de tributos a la Comunidad de Madrid. Desde luego, si lo intentaran, además de saltar por encima de una ley nuestra, es que tendrían que intentar saltar por encima de la Constitución, y eso sería una ruptura total del orden constitucional, que desde luego el Tribunal Constitucional no podría consentir, sabemos que no lo consentiría. Ahora, yo digo una cosa, la mejor manera de evitar que ni siquiera llegue a producirse, o que se les quite la idea de la cabeza, es hacer sentir muy clara la voz de todos los que estamos en contra, en Madrid y fuera de Madrid, con las subidas masivas de impuestos, con esta especie de socialismo fiscal obligatorio al que nos quieren meter. Porque yo estoy seguro que en el fondo a un tipo como Pedro Sánchez, en realidad le da igual que los impuestos sean altos o bajos, él lo que quiere es mandar, y como lo que quiere es mandar, el día que entre Iván Redondo en su despacho y le diga, oye presidente, vamos a dejar esta historia de los impuestos de Madrid, porque te puede hacer perder 20 escaños en distintas provincias de España, ese día se ha acabado la historia. Con lo cual, tenemos mucho que hacer y podemos hacer mucho desde la sociedad, no solo desde las comunidades autónomas, sino desde la sociedad, para impedir que se llegue a producir un atropello fiscal de esta baña. Porque con su actual gestión, ¿cuánto se ahorra un madrileño en impuestos respecto a un toledano, donde gobierna, por ejemplo, el PSOE? Bueno, pues es muy interesante verlo. Ahora hemos puesto en la web de campaña de Ayuso, en Yo con Ayuso... Una calculadora, ¿no? Una calculadora que además está muy bien hecha. O sea, técnicamente quien la haya hecho está muy bien, porque se ve muy claro. Y es solamente hablando de ahora que estás haciendo la declaración de la renta, metes tus ingresos y nada, y simplemente si haces declaración individual o conjunta y cuántos hijos tienes, y te dice cuánto estás pagando de más o cuánto pagarías de más si vivieras en una comunidad socialista. Y pongo un ejemplo medio, ¿no? Solamente estoy hablando del impuesto sobre la renta. La renta media aquí en Madrid, los ingresos medios de un madrileño son 32.000 euros al año. Para esos ingresos medios, por tanto, no es ningún rico, no es ninguno de estos de los que... Para esos ingresos medios, en Extremadura le harían pagar 400 euros más de impuesto sobre la renta. En Valencia le harían pagar como 300 euros más. O sea, estamos hablando de dinero. Ahora ya si hablamos del conjunto, lo que se han ahorrado los madrileños a lo largo de estos 16 años de bajadas de impuestos han sido una media de 16.500 euros por contribuyente. O sea, es una cantidad de dinero muy importante. Pero para esto es eso, que dicen que esto es una cosa como que hacemos solamente para los ricos y que la gente normal no se beneficia. Pues no, es mentira. Se beneficia la gente de rentas altas y la gente de rentas bajas. Y te pongo un ejemplo más claro. Una persona con unos ingresos realmente bajos de 20.000 euros al año, ingresos brutos de 20.000 euros al año, no es nada... O sea, eso son poco más de 1.000 euros al mes, ¿no? Bueno, pues para esa persona de poco más de 1.000 euros al mes, el ahorro fiscal acumulado en estos 16 años es de 60.000 euros. Y ojo, 60.000 euros es un sueldo íntegro de tres años. Y eso le habrá permitido hacer más cosas en casa, cuidar mejor a sus hijos o gastarlo como cada uno ha decidido. Nadie sabe mejor que cada uno a qué dedicar su propio dinero, ¿no? Mucho mejor que eso, que ningún planificador, que ningún burócrata o que ningún político lo sabe cada uno sobre sí mismo qué es lo que le conviene y qué es lo que necesita. ¿Pero por qué esa obsesión de la izquierda en freírnos a impuestos cuando las políticas tributarias del Partido Popular han demostrado en los últimos años y también en los años de gobierno de Aznar que bajando impuestos se crea más empleo, que subiendo impuestos se genera más economía sumergida? O sea, ¿por qué la izquierda se lanza en estas campañas a favor de subir impuestos que generan impopularidad y que generan más desempleo? Pues porque yo creo que tenemos la izquierda más retrógrada de toda Europa, la más anticuada, la que no... O sea, no han evolucionado nada desde los años 70 para acá, son igual de brutos, ¿no? Oye, en Europa ha habido Tony Blair que no era igual o Schröder que no era igual o en Estados Unidos Bill Clinton, ¿no? Pero aquí siguen anclados en ese socialismo que lo que quiere es quedarse con mucho dinero de la gente para decidir ellos porque ellos sí que saben, ¿no? Tú, o sea, tú... A ti te dejamos un poquito de tu dinero que ya te lo gastarás en cualquier tontería, ¿no? Pero nosotros, socialistas, somos los que sabemos. A mí hay una cosa que me asombra y me escandaliza cada vez que se lo oigo en la Asamblea o en los debates cuando me dicen porque ustedes, señores del PP, han regalado 53.000 millones de euros a los ricos. Me dejo aparte la cuestión de los ricos y yo les digo, pero ¿cómo que hemos regalado 53.000 millones? Pero si el dinero era de ellos, no nuestro. O sea, en su mentalidad, el dinero es del Estado, es el Estado el que sí que sabe qué es lo que tú necesitas. Te deja que tengas eso, un poquito, para que no te quejes, pero el Estado se intenta quedar con la mayor parte. En el fondo, es una obsesión, es esa obsesión del socialismo y del comunismo de ejercer el mayor control posible sobre la vida de la gente si puede subsidiarte, te subsidia, pero a cambio que seas muy agradecido y por tanto votes lo que ellos te digan y opines lo que ellos te digan que tienes que opinar. Para reflejar usted esta situación, suele usar un chiste de Reagan. Ah, bueno, hay un fantástico chiste de Reagan efectivamente que uso en, yo creo que fue en la primera campaña que era qué es lo que piensa un socialista cuando ve un negocio, una empresa. ponle un impuesto. Si le ves que sigue moviéndose, ponle otro impuesto. Y eso sí, cuando deje de moverse, dale una subvención. Bueno, pues es un poco esa obsesión también de los de aquí que sigue presente eso. Desde la época de Reagan, desde los años 70 para acá, los de aquí no han evolucionado nada. Lo de Gabilondo es que es de traca, o sea, porque antes de la campaña electoral presentó 17 enmiendas en contra de las deducciones fiscales del gobierno de Díaz Ayuso. Bueno, claro, pero si es que lo llevan haciendo constantemente. O sea, yo, y lo mismo Ayuso, subimos o nos levantamos en la asamblea a hablar de cualquier cosa y de lo primero que nos hablan es de que estamos haciendo regalos fiscales a los ricos, ¿no? que es una broma, o sea, te pongo otro ejemplo. En Madrid hay 800.000 personas que en estos 16 años se han beneficiado de la reducción de la bonificación del 99% del impuesto de sucesiones. De esas 800.000 personas resulta que 600.000 recibían una herencia por debajo de la media. O sea, es decir, es que esta cosa de los socialistas es que siguen sin entender nada de Madrid porque siguen pensando como que aquí hay unas masas maltratadas por los gobiernos de la Comunidad de Madrid y es al contrario. es la gente normal y corriente que hereda un piso de sus padres un piso muy normal en un barrio muy normal y lo que quiere es una herencia media en Madrid que son 160.000 euros paga de impuesto de sucesiones 22,6 euros. Si nos quitan las bonificaciones y es el caso por ejemplo de Asturias sin bonificación ninguna en vez de 22,6 euros pasaría a pagar 2260 euros que no es poca broma. Claro, ¿qué ocurre? Pues por ejemplo que en Asturias el 30% de la gente no recoge la herencia de sus padres y a mí eso me parece hasta una cosa que te desgarra como también el hecho que me parece una crueldad que pongan todo ese empeño en subir el impuesto de sucesiones en el año en el que más españoles se han muerto es una cosa que decir hasta poniéndote en tu lugar pensarías bueno si hay un año en el que no tengo que hablar de subir el impuesto de sucesiones es este ya hablaré de ello el año que viene pues no no se cortan nada nada porque están con la obsesión del control de la sociedad y del control del dinero de la gente y esa obsesión también por el impuesto de patrimonio que Pablo Iglesias también campaña para alimentarlo cuando la práctica la realidad dibuja que ese impuesto apenas sirve para recaudar bueno ese impuesto nunca ha sido nunca ha servido para recaudar nada en sus mejores momentos recaudó poco más de 2.000 millones de euros que era en el año 2005 2006 cuando Madrid todavía lo tenía es un impuesto que digo 2.000 millones de euros en toda España o sea que esta cosa como de que todos los problemas se van a arreglar en España y habrá en fin dinero para todo poniéndole un impuesto de patrimonio a los grandes patrimonios es que es falsa aparte de equivocada es falsa si lo vemos el impuesto de patrimonio es un impuesto que no existe en ningún país de la Unión Europea en ninguno y todos lo tuvieron porque en los años 70 y en los años 60 bueno pues en aquella época del consenso socialdemócrata todos los países lo llegaron a tener y todos lo fueron suprimiendo pues porque es un impuesto eso primero ineficaz segundo injusto o sea está grabando fiscalmente por según bueno mejor dicho todos los años algo por lo que ya pagó impuestos el titular del patrimonio y tercero es un impuesto que ya es claramente confiscatorio porque claro cuando los tipos de interés cuando se estableció el impuesto de patrimonio en España que fue en el año 77 me parece el tipo de interés eran casi el 14 o el 15 por ciento bueno en aquel momento poner un tipo de interés para el patrimonio de un 2 por ciento o de un 3 por ciento yo creo que era equivocado y era injusto pero bueno por lo menos tenía un cierto sentido económico en el sentido de que el rendimiento del patrimonio era mayor no ahora es que directamente como el rendimiento del patrimonio es 0% pues es que para pagar el impuesto de patrimonio hay que vender patrimonio y esa es técnicamente la definición de confiscación es esa con lo cual es un impuesto completamente equivocado del cual hizo muy bien la Comunidad de Madrid huyendo y que desde luego estamos muy contentos de que así sea ¿Usted entiende que hay youtubers que se van a Andorra huyendo de lo que ellos consideran un estado confiscatorio sobre todo cuando uno lee noticias como que el juez investiga a Irene Montero por administración desleal es decir por presuntamente usar a su niñera la niñera que pagamos todos con nuestros impuestos para su uso personal para cuidado de su bebé ¿Usted entiende que con este tipo de noticias haya youtubers o españoles que se van a Andorra o que deciden irse a Portugal? Yo lo que lo que pienso es que todo el mundo pero todo el mundo es todo el mundo trata de encontrar el lugar mejor en el que en el que pueda hacer su actividad profesional y al mismo tiempo poder disfrutar de la mayor parte posible de lo que se ha ganado con su esfuerzo incluidos los youtubers por supuestísimo pero eso lo mismo una persona que está trabajando en un taller o un médico o un profesional de cualquier tipo lo que me parece es que habría que preguntarse o mejor harían en vez de criticar a los youtubers en preguntarse ¿qué estamos haciendo mal en España? para que haya gente incluso gente oye que no son particularmente liberales ni libertarians como algunos youtubers que digan yo aquí no aguanto más yo me voy a otro sitio y por otra parte también otra cosa mucho critican a la comunidad de Madrid y sus impuestos bajos dicen que es un paraíso fiscal mentira aquí se siguen pagando muchos impuestos pero la comunidad de Madrid y sus impuestos bajos están reteniendo en España a contribuyentes que de otro modo ya se hubieran marchado a Portugal porque Portugal no tiene ni impuesto de patrimonio ni tampoco impuesto de sucesiones hay 15 países de Europa que no tienen impuesto de sucesiones Portugal Suecia Italia Austria oye países muy serios entonces al revés es la comunidad de Madrid al tener unos impuestos algo más bajos o notablemente más bajos mejor dicho está ejerciendo una función de retener en España a contribuyentes que de otro modo pues probablemente ya se hubieran ido o a Portugal o a Irlanda o a cualquier otro otro país claro el problema es que aquí la reforma fiscal que propone el gobierno ya dicen que va a empezar por el impuesto de sociedades patrimonio y sucesiones claro cuando uno tiene una empresa en el extranjero cuando ve este tipo de noticias eso va en contra de la política de atracción de grandes empresas de la Comunidad de Madrid es decir este titular no ayuda en nada saber los inversores extranjeros de que el gobierno va a subir el impuesto de sociedades con lo cual como van a contrarrestar esos titulares que llegan a Europa que llegan a Estados Unidos y que hace más difícil vuestra labor de captación de grandes empresas cada declaración o cada anuncio que hace el gobierno que va o en el sentido de subir más los impuestos o de reducir aún más la libertad económica en España o de entrometerse más o de no proteger la propiedad privada por ejemplo todo lo que están haciendo en torno al mercado inmobiliario a los pisos como si una empresa por el hecho de ser una empresa que construye edificios o compra edificios y los pone en alquiler fuera inmediatamente una especie de monstruo criminal que va en fin explotando a la gente pues no al revés tratará de hacer sus servicios al menor precio posible para tener los mayores clientes posibles como todas las empresas entonces todas esas mensajes que manda este gobierno alejan enormemente a la inversión extranjera y hace que España sea un lugar menos apetecible o menos interesante para invertir y precisamente ahora lo que necesitamos después de o durante la pandemia y lo necesitábamos ya de antes es todo lo contrario es que vengan más inversores es que venga más gente fíjate una cosa que ha propuesto ahora Isabel Díaz Ayuso en la campaña que es una idea yo creo que original que es ¿por qué no hacemos algo para que atraer a lo que llamamos nómadas digitales o sea a teletrabajadores gente que está teletrabajando y en vez de teletrabajar oye en Estocolmo que hace un frío espantoso no ves el sol en no sé cuántos meses y hay una cerveza horrible pues que se vengan aquí a teletrabajar en Madrid encantados porque seguro que de ellos vendrá talento seguro que alguno de ellos monta una empresa invierte crea algo con alguien de aquí y saldrán cosas bueno pues todo eso es lo que todas esas declaraciones todas esas actuaciones del gobierno alejan ¿qué hacemos desde la Comunidad de Madrid? pues intentar contrarrestarlo en todo lo que podemos a ver con cierto éxito por ejemplo en Madrid ahora se están instalando en estas últimas semanas ha habido un anuncio y ya una realización importante de empresas por ejemplo de hosting de páginas web pero de las grandes grandes y las dos además lo han hecho diciendo queremos que Madrid sea nuestro hub para conectar el hosting desde América hacia toda Europa y hacia Asia y África pues bienvenidísimos sean les damos todas las facilidades les damos en la Comunidad de Madrid un marco de estabilidad de seguridad jurídica de toda la libertad económica que podemos pero claro en el impuesto de sociedades por ejemplo no podemos hacer nada en el IVA no podemos hacer nada y eso si tuviéramos un gobierno que acompañara en eso amigo esto cambiaría que sé que la ministra de industria tampoco ayuda a Reyes Maroto la que recibió esa navaja ensangrentada de una persona con problemas mentales la que decidió imprimirla en tamaño XXL pues resulta que dice así abiertamente que la Comunidad Autónoma de Madrid recibió 7.000 millones de euros del Estado y que ustedes no dan nada a las pymes justo además cuando se ha conocido que van a compensar a 25 sectores excluidos de la lista aprobada por el ejecutivo de Pedro Sánchez peluquería taxistas bares y restaurantes es decir sectores que para Pedro Sánchez no son importantes al menos a la hora de ayudarles ustedes les van a premiar porque claro cuando ven este tipo de titulares de una ministra de industria que debería remar a favor de la Comunidad de Madrid con independencia de que el gobierno sea el PP o el PSOE está en juego en nuestra economía ¿ustedes qué piensan? Bueno de momento a esta ministra de industria llamada Reyes Maroto yo creo que nadie la conocíamos fíjate que las cosas que han pasado en la industria y en el turismo y en el comercio en el último año oye no se le había oído una palabra más alta que otra en ningún sentido hasta que llega la campaña electoral y empieza a decir una serie de cosas pero sin ningún sentido o sea ¿cómo que 7.000 millones de euros? porque no es verdad aquí a la Comunidad de Madrid llegaron el año pasado como a todas las demás comunidades autónomas 3.400 millones de euros que nos gastamos más que eso nos gastamos 3.500 millones de euros en el gasto del COVID fundamentalmente en gasto sanitario en gasto educativo y por cierto 184 millones de euros en ayudas a autónomos y a pymes en total a 40.000 autónomos y pymes el 40% de ellos por cierto de hostelería y ahora efectivamente eso lo continuamos por cierto no ha llegado todavía los 670 millones de euros que nos tiene que dar el Estado para estas ayudas directas que se abren el 1 de mayo es cuando abre la web en madrid.rg para recibir las solicitudes de las ayudas directas que hemos hecho en la Comunidad de Madrid oye pues poner 220 millones de euros suplementarios porque se habían dejado fuera un montón de sectores que tenía todo el sentido porque han sufrido mucho o sea estamos hablando de academias estamos hablando de talleres estamos hablando de peluquerías de ferreterías o de tiendas de souvenirs en fin librerías tenía todo el sentido que recibieran esas ayudas y por tanto en conjunto son 900 millones de euros los que ahora van a ayudar a quienes perdieron el año pasado un 30% o más de su facturación que desgraciadamente pues fueron muchas muchas empresas y muchos autónomos ¿cuál es su opinión sincera de la ministra de Hacienda María Jesús Montero? Bueno yo a María Jesús Montero la conozco desde que ambos éramos consejeros de Sanidad ella de Andalucía y yo de yo de Madrid María Jesús Montero es una tipa que es que es inteligente y que sabe no es una incompetente ahora es como parece es decir es así de si ella te puede dar un corte te lo da si ella puede hacer algo que moleste a quienes no le votan lo hará ella trata siempre de en fin de 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 ser lo más sectario que uno pueda llegar a ser siempre utilizando el doble de palabras de las necesarias para decir las cosas y y lo que creo es que así es como yo la veo personalmente y profesionalmente y y en cuanto a su a su ejecutoria o a sus resultados como ministra de Hacienda está siendo catastrófica o sea cada cada predicción que hace sale al revés acaba de salir dato de de o sea han hecho por ejemplo el presupuesto más loco de la historia de España y poco se habla de ello y yo creo que se debería hablar más o sea un presupuesto el de este año de dos mil dos mil veintiuno que sube un veinticinco por ciento el gasto público y y no meto el dinero de los fondos europeos que veremos a ver si llegan y como llegan no no o sea en gasto directo del estado veinticinco por ciento más bajo la suposición de que esto iba a crecer al once o al doce por ciento hoy han salido los datos de contabilidad regional de contabilidad nacional y resulta que es que en el primer trimestre no ha crecido el PIB ha bajado el PIB luego por tanto vamos a tener un problema muy 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 serio porque nos está metiendo María Jesús Montero siguiendo las instrucciones evidentemente del responsable de todo esto que es Pedro Sánchez nos está metiendo esto sí que va a ser una burbuja mucho se habló de la burbuja inmobiliaria la burbuja de deuda pública es la que cuando estalle se va a llevar por delante en fin a una generación de españoles porque estamos gastando muchísimo más de lo que podemos gastar hemos pasado de un cien por cien del PIB a un ciento veinte por ciento del PIB en deuda pública en poco más de nueve meses o en poco más de diez meses y lo que queda del año por lo cual creo que es catastrófico lo que lo que está haciendo la ministra de Hacienda y lo que lo que están haciendo yo creo que van a dejar un balance que nos va a hacer ojo con lo que digo añorar a Zapatero que creo que es lo peor que le ha pasado a España fue Zapatero bueno pues lo vamos a añorar pero cuando uno va por la calle no ve un ambiente de crisis económica no ve un ambiente de recesión al menos en Madrid se ven las terrazas llenas los restaurantes llenos también cuando he viajado por otros puntos de España se ve como un ambiente de relativo optimismo la gente no es consciente de la crisis y la ruina que viene por culpa de las nefastas políticas económicas del gobierno o no claro lo que ocurre es que esta crisis a la gente y a las empresas les ha cogido muchísimo menos endeudada que la anterior crisis y es más muchas empresas y muchas personas lo que han hecho ha sido ahorrar durante esta pandemia porque tampoco podías hacer grandes cosas con el dinero y salvo los que desgraciadamente han perdido su empleo o las empresas que se han quedado sin facturación incluso han podido ahorrar o han limitado sus gastos no han sido prudentes es el Estado el que no lo ha sido la Comunidad de Madrid no o sea nosotros terminamos el año pasado con déficit cero y este año lo vamos a tener con déficit cero tenemos deuda la deuda más baja de todas las comunidades autónomas de régimen común pero el Estado está como loco tomando deuda porque porque el grifo está abierto en el Banco Central Europeo comprando toda la deuda de todos los Estados y el Estado de España es el que el que está yendo allí como como bueno pues como un adicto con una cosa compulsiva yo creo que eso es peligrosísimo ¿qué ocurre al mismo tiempo? oye en Madrid sí que vemos que que ahora que ya llevamos desde septiembre para acá con claramente políticas distintas en la Comunidad de Madrid de de hacer compatible la salud con con la economía aquí hablan como si la salud y la economía fueran cosas que le pasa a gente distinta no no la salud es la de la gente y la economía es el trabajo de la gente es la actividad normal de la gente y aquí en Madrid Ayuso ha salido ojo de una manera muy valiente y haciendo frente a muchas muchas presiones pero pero acertó con una con una línea que ha permitido hacer compatible la actividad económica la hostelería el comercio y vamos viendo resultados en estos días hemos conocido el más importante de todos que es que es la encuesta de población activa y hemos visto que en este trimestre o sea de navidades para acá en Madrid han encontrado empleo 50.000 personas ha bajado el paro un 10% en un solo trimestre en un trimestre que ha tenido Filomena que ha tenido tercera ola en fin no ha sido un camino de rosas bueno pues ha habido un avance muy importante o hemos conocido otro dato que también es relevante en el primer trimestre del año en Madrid las ventas de los comercios han crecido casi un 5% y en el conjunto de España han bajado casi un 2% bueno lo que demuestra oye algo que los liberales hemos sabido siempre o sea que las políticas de libertad tienen consecuencias y tienen buenas consecuencias y las políticas intervencionistas las políticas de prohibición las políticas de imponer coactivamente de obligar a la gente o de prohibir a la gente pues tienen malas consecuencias siempre y el presunto fraude que hay en torno a correos así lo califican muchas personas en redes sociales hay mucha sospecha porque es cierto que correos ha emitido votos fantasma de personas que no han votado y metías el número de localizador en correos y en teoría van directamente a las urnas el 4M ¿ustedes están tranquilos o realmente están preocupados porque haya un aumento del voto por correo del 42% y que ese aumento luego se traduzca en una victoria en las urnas clara del Partido Socialista gracias al voto por correo ¿no? Bueno el aumento del voto por correo yo creo que es lógico y es esperado y todos conocemos incluso en el ámbito más cercano gente que oye por precaución o por lo que sea ha preferido votar por correo las personas que en el equipo de campaña de Isabel Díaz Ayuso se ocupan de los temas de voto por correo me dicen que podemos estar tranquilos o sea están las garantías para ejercer el voto tienes que presentar tu DNI tienes que hacerlo personalmente la gestión final que es la de recibir el sobre con los votos e introducirlas esa no se puede hacer de otra manera que no sea personal o ante un notario vamos pero son los menos casos dicho todo eso yo creo que haría bien correos en ser más activo y más transparente en enseñar muy bien muy bien muy bien cómo es todo el procedimiento para que nadie tenga sospechas de fraude porque gravísimo sería que hubiera fraude que yo creo espero que no pero tampoco es bueno que la gente piense que hay fraude o sea que haya esa idea en muchas personas y todos lo recibimos en 20 whatsapps de gente que piensa que se está produciendo un fraude pues en sí mismo no es bueno e insisto yo creo que correos debería y yo creo que la junta electoral se lo ha pedido ser muy activo en enseñar todo el procedimiento tantas veces como haga falta para que no queden dudas usted también ha emprendido una lucha contra la hiperregulación como va bueno pues yo creo que es una es una una lucha que hacía falta en España y yo creo que hacía falta en toda Europa pero el otro día había una persona que decía la regulación es el el producto que Europa exporta en mayor medida y es verdad esa Europa hiperreguladora esa España hiperreguladora y Madrid no se libra de ello entonces tenemos que ser muy activos y hemos empezado ya y queremos continuar por eso Isabel Díaz Ayuso ha lanzado pues algunas ideas que yo creo que están muy bien como por ejemplo esa idea de mercado abierto en el sentido de que puedan venir a trabajar y a prestar sus servicios en Madrid cualquiera de cualquier lugar de España sin que le pidamos ni un permiso ni una homologación ni una licencia más si usted vale para instalar aires acondicionados en Castilla y León como no va a valer para instalarlos aquí o si su producto ya se lo han revisado en Canarias pues tráigalo aquí que nos vale que es una idea de mercado único que ojalá se extienda por el resto de comunidades autónomas pero muy específicamente en el campo de la regulación yo lo que creo es que el exceso de regulación lo que le mete a las empresas es costes innecesarios hay estudios por ejemplo de alguna universidad norteamericana de George Mason University en los cuales demuestran como el coste de la regulación puede llegar a ser mayor que el coste de los impuestos claro le mete costes excesivos hay otra regulación que es que sencillamente se ha quedado ya absolutamente o desfasada o nunca tuvo sentido o en otras ocasiones ojo hay regulación que se hizo en algún momento y que pues de alguna manera venía a proteger a los que ya estaban haciendo una actividad para que no entran competidores y al revés lo que necesitamos es competencia si tenemos miles de empresas tratando de salir del hoyo en el que les ha metido el virus y los confinamientos y la intervención del gobierno y todo eso lo que no podemos pensar es que pueden salir cargando del cuello con un fardo de regulación de este tamaño entonces vamos a ir a por ello de momento hemos hemos oído ejemplos que han funcionado muy bien en Reino Unido en Canadá y en Australia y de momento siguiendo imitando cosas que se hacen por allí pero que funcionan bien hemos puesto en marcha una línea abierta contra la hiperregulación que está abierta ahora mismo en la web de la Comunidad de Madrid si tú metes en Google línea abierta contra la hiperregulación Madrid te lleva en la que cualquiera cualquier persona empresa o individual o quienquiera que sea nos puede meter oye yo he visto que la regulación que hay en tal sector en tal actividad o me o me genera unos costes excesivos o me hace muy difícil competir o ojo o no me permite innovar porque es que claro hay regulación que te dice cómo tienes que hacer las cosas y te prohíbe hacerlo de otra manera y si tú quieres innovar porque has descubierto o has visto en otro país una manera de hacer las cosas que no está permitida en la regulación española tienes que pedir permiso para innovar y al revés para innovar no hay que pedir permiso todo lo contrario entonces llevamos desde lo abrimos esto a primeros de marzo por tanto hace escasamente dos meses ni siquiera llega a dos meses hemos recibido ya más de 150 solicitudes o ideas nosotros a lo que nos comprometemos es a examinarlo a ver si de verdad eso que nos dice quien nos escribe me hace la pena a contestarle y a luego dar información al público y de momento hemos visto cosas pues algunas muy sensatas una conocida cadena de Madrid de pastelerías que al mismo tiempo tienen atención vamos cafetería digamos pues nos decía oiga ¿por qué la regulación no permite poner terrazas a la hora del desayuno? pues imposible saber por qué porque a alguien en el año no sé cuántos se le ocurrió que no tenía sentido o que no debía de hacerse y en cambio ahora más bien al contrario oye mucho mejor si hay terrazas abiertas desde las 8 de la mañana y la gente puede tomarse un café al aire libre entonces son ese tipo de cosas contra lo que vamos y yo creo que vamos a conseguir cosas bonitas Ayuso ha prometido también otra cosa que va a ser muy importante que es que toda la normativa autonómica que se apruebe lleve un estudio de los costes que genera no solamente una memoria económica que eso ya lo hace de cuánto le cuesta a la administración sino de cuánto le cuesta a la gente porque a veces se lleva ideas que bueno pues que a quien la ha redactado le parece muy sensato pero no se ha tomado la molestia de mirar esto cuánto le cuesta a las empresas porque a lo mejor resulta que esa condición que has puesto le impone unos costes que les va a hacer muy difícil operar en el mercado y es o sea es necesario que nos pongamos más en los zapatos y en la piel de quien levanta la persiana todas las mañanas de quien se juega su patrimonio de quien está ahí peleando para llevar adelante un negocio y para generar empleos y para generar riqueza cualquiera que haya seguido la campaña de Ciudadanos de Edmundo Oval si es cierto lo que cuenta el milagro económico de Madrid se debe según Ciudadanos a una persona al consejero de Economía muy joven además Manuel Jiménez que vamos según el discurso Rimbomante Ciudadanos habría que ponerle una calle ¿en qué hay de cierto ahí? Bueno vamos a ver yo con todo respeto y cariño hacia quien ha sido compañero mío de gobierno durante año y medio Manuel Jiménez pero decir eso es decir mucho es exagerar un poco yo creo que la buena evolución económica de Madrid o mejor dicho el que hayamos por ejemplo recuperado ya a estas alturas el 70% del empleo que se destruyó en la pandemia y en el confinamiento se debe fundamentalmente eso a una línea que viene de atrás pero que se ha acentuado en el en el mandato de Isabel Díaz Ayuso de impuestos bajos y de libertad y esa libertad ahora se ha concretado sobre todo en en eso en no prohibir a la gente trabajar en no prohibir a los establecimientos abrir prestar su servicio en en ir a buscar con test con millones de test en dejar a las empresas hacer test cosa que no solamente nos hemos dejado sino que hemos agradecido y animado eso es lo que ha hecho que Madrid saliera esté saliendo más rápido y mejor que otras comunidades autónomas yo tengo que decir que en el momento más difícil en el momento crítico en el que las presiones para contraizar el Díaz Ayuso para que cerrara de nuevo todo y nos volviera a meter a todos en casa encerrados que fue finales de septiembre principios de octubre bueno pues más bien al revés pues Ignacio Aguado que tenía una excelente relación con Manuel Jiménez lo que decía era que que teníamos que hacer lo que él llamaba un stop and go de 15 días que algunos le dijimos oye Ignacio la última vez que hicimos un stop del stop and go hasta el go pasaron tres meses y pico y entre medias se quedaron miles y miles de personas sin empleo y miles y miles de negocios o sea que no precisamente no fue no fue la parte de de Ciudadanos o particularmente Ignacio Aguado y alguien pues eso muy ligado a él como Manuel Jiménez quienes abogaron por abrir la economía de Madrid sino al revés por cerrarla y nos llegaron a decir ojo hay una entrevista del país de primeros de octubre que es de las cosas que a mí particularmente más me irritaron en la que Ignacio Aguado nos dice esas decisiones que se están tomando ese tipo de decisiones tomadas por criterios políticos van a costarle la vida a mucha gente amigo estás hablando de que los demás matamos y tú no bueno pues resulta que ha sido al revés y con Vox habrá entendimiento entiendo en política económica en caso de que tenga que formar gobierno con Vox a nivel tributario supongo que no tendrán ningún tipo de problema o usted que también conoce bien el programa económico que presenta Vox ve discrepancias insalvables no no veo discrepancias insalvables veo diferencias no es lo mismo veo veo luego a ver que tomar las decisiones con otros grupos se mezclan otros temas y es inevitable y además yo no lo reprocho a nadie yo he tenido negociaciones y conversaciones y discusiones siempre muy bien llevadas por parte de ambos con Rocío Monasterio sobre un proyecto de ley por ejemplo de deducciones o sobre los presupuestos de la Comunidad de Madrid no son fáciles no es alguien que lo ponga fácil en una negociación pero tampoco lo veo imposible ahora también digo una cosa vamos a ver el que quiera que Ayuso sea presidenta que vote Ayuso no que vote a otro porque así eso le va a venir mejor a Ayuso no no si tú quieres que Ayuso sea presidenta vota Ayuso sin dudarlo porque Ayuso se la ha jugado se ha echado las cosas a la espalda ha hecho una política que está dando buenos resultados y ahora nos ha pedido o le ha pedido a la gente respaldo y yo creo que se lo ha merecido y yo creo que ha dado motivos para que una amplia mayoría de madrileños le demos respaldo pues don Javier Fernández Laschetti consejero de Función Pública y Hacienda de la Comunidad de Madrid le deseo toda la suerte del mundo para las elecciones del 4M y ya sabe que aquí tiene un altavoz sobre todo para que nos dé buenas noticias bajada de impuestos a los madrileños y esperemos que otras comunidades autónomas gobernadas por el PSOE imiten sus políticas fiscales muchísimas gracias muchísimas gracias a ti Javier y encantado de haber estado aquí hablando hablando de libertad un abrazo fuerte y un abrazo a todos los espectadores de edatv.com gracias por su tiempo y nos despedimos ya cuidaros cierra los ojos e imagina una televisión libre ahora ábrelos porque ya está aquí edatv es una multiplataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura en la cabeza de puente guiada el violento contra el ataque alemán a dos herramienta de control bloque tres leo que ¡Gracias! 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 Muy buenas a todos, espectadores de edatv.com Tenemos el placer de entrevistar hoy en exclusiva al líder de Vox, Santiago Abascal ¡Gracias!